Misiones Generales del Pase de Batalla 9 de Brawlhalla ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo AboGamer. En este video les voy a enseñar exactamente lo que tienen que hacer para desbloquear los niveles 2 y 3 tanto del skin de Wushan como del podio del nuevo pase de batalla. Antes de que comencemos con el video, les recuerdo que dejen su like, suscríbanse a las redes sociales que aparecen en pantalla y les recuerdo que se unan a mi servidor de Discord, el link estará en los comentarios del video. Recuerden que siempre hay códigos de Brawlhalla para ustedes. Ahí les van las misiones. Empecemos con el podio. Para poder desbloquear los niveles 2 y 3 del podio, lo único que deberán de hacer será hacer K-Os dobles en sus partidas. Esto lo podrán hacer con cualquier leyenda en las modalidades 2 contra 2 o todos contra todos. Yo les recomiendo en todos contra todos, es lo más sencillo. Para el skin de Wushan es un poco más complicado, pero aquí les voy a decir absolutamente todas las leyendas con las que pueden lograr eliminar a los oponentes con Neutral Signatures o ataques característicos neutrales por un costado de la pantalla, ya que eso es lo que tendrán que hacer para cumplir con esta misión. Las leyendas con las que podrán hacer Neutral Signatures y eliminar a los oponentes por un costado de la pantalla son Bodvar con la espada, Diana con el arco, Dosk con la lanza, Yala con el hacha, Jiro con ambas armas, Loki con la guadaña, Lucien con las catars, Mordex con los guantes, Rayman con el hacha, Red Raptor con las botas, Reno con el orbe, Sir Roland con la rocket, Sidra con la espada, Teros con el martillo, Teska con los guantes, Tach con las blasters, Tia con las botas, Val con los guantes, Vector con la rocket, Volkov con la guadaña, Wushan con los guantes y Sariel con ambas armas. Ya sabiendo esto, espero que puedan conseguir todos los niveles de su podio y de su skin de Wushan. Cualquier duda ya saben que pueden escribirme en los comentarios o en el servidor de Discord en el canal de Dudas Misiones. Nos vemos en el próximo video.